¡Boludo, me vas a recalentar la concha de su madre! Sí, sí, Duco, posta. ¡Falenga! ¡Oh, y Fallen! ¡Gabriel! ¡No! ¡Gabriel! ¡Saltando, saltando, Toledo! ¡Bueno, profe, está horrible! ¡Que no se despierte este! Profesor, presente profesor. Igual me parece que Zach le dijo, a ver, en una ronda Fallen, que estamos en Brasil, estamos en su casa, dijo. ¡Que no nos mata! Después te llevan las mejores putas, te dijo. A este se la aplaude. ¡Presente profesor, en la pistol! ¡Festejemos el A, Fallen! Sí, sí, Fallen se la fete. 5 kills de G, al poner la pistolera. ¡Dale el Lace! ¡Dale el Lace! ¡Vamos, Fallen! ¡Falenga, bien! ¡Aplausos! ¡No le den Viagra a este viejo pelado! ¡No, se compré de una! ¡Mirá, tuve una!